pues bueno muchachos bueno bueno muy bueno regresamos a trabajar en el Chrysler 300 2012 3.6 después de una semana de haber cambiado el alternador el cliente me llamó que el carro no prende se le quedó en una tienda no da marcha no hace ni pío como quien dice ya tenemos la llave en nuestra bolsa este es de botón para darle encendido y no hace nada no da marcha no hace ningún ruido aquí se bajó el volumen de mi cámara no lo puedo creer parece bueno muchachos como les iba diciendo no da marcha no hace nada entonces vamos a revisar fusibles pero yo de una el cliente me dijo que tenía un problema hace tiempo en la marcha en el motor de arranque entonces qué quiere decir aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a levantar y nos vamos a enfocar en donde ya llegó gallo nos vamos a enfocar en donde está la marcha que es el motor de arranque lo voy a levantar y vamos a estar inspeccionando ni recuerdo dónde tiene el motor de arranque este pero es todo el tiempo están por la parte de abajo así que ahí tiene su alternador nuevo y la marcha siempre va a estar pegada a la transmisión verdad siempre donde se une el motor con transmisión ahí es donde está el motor de arranque en este caso me parece que está de este lado por abajo así que vamos a levantarlo y le vamos a dar unos golpes y regresamos o vamos a ver qué onda con el motor de arranque verdad la otra es inspeccionar desde aquí el relé o fusible del motor de arranque vamos a ver estos no hay por aquí tenemos que ver uno que diga estar el starter estar el starter pues listo muchachos miren aquí ya identifique este es el de la estar en ley estar el starter ahora también podría ser otro importante sería como este relay engine run este también podría estar entonces voy a intercambiar aquí vamos a hacer este paso de volada cambiamos este para acá miren y vamos a poner este por allá y listo ahora vamos a ver si el problema era nada más el puro relay pero debería de haber un fusible también yo a veces no no me enfoco en la caja de fusibles sino me voy derechito a la jugular tipo de la chica baja la marcha entonces venemos aquí de nuevo y vamos a ver si era eso vamos a ver si está en parking si está en parking le damos y no más abre el switch pero no hace no hace ningún ruidito no sé si esté dañado el inicio en switch vamos a ponerlo en neutral pero no baja a neutral miren además ahí está abierto el switch y no me está dejando bajar el cambio miren entonces eso podría ser un problema que por eso no prenda miren no me deja bajar el cambio miren debería yo pienso que al estar abierto el switch cualquier carro bueno creo que no estaba por completo abierto malditas drogas no 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 ni a una siren ni modo es que uno sea tan güey para no meter los cambios verdad miren chéquense eso ahora le vamos a dar nada 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 y nada y nada y nada estoy presionando el freno verdad porque en estos tienes que presionar el freno para que prenda no prende ahí está está ahí va quiero bajar el cambio y no me deja bajar el cambio entonces no sé si hay otro problema que ni si ni vaya a hacer la marcha pero me voy a ir allá va allá abajo ahora sí como dijera por ahí lo voy a levantar y me voy a bajar a ver qué problema hay ahí listo muchachos ya lo levanté el carro ya me metí por ahí por ahí ya bajé mi arrancador lo quiero textear directo la marcha está nuevecita pareciera que ya la pusieron nueva pero vamos a ver si es que es el problema aquí en esta dirección se encuentra la marcha creo que no está prendido mi flash y ya no prende porque la batería ya tiene el 15% de descuento entonces de descuento de porcentaje aquí está la marcha miren la el motor de arranque todavía tiene el sticker de nueva entonces por aquí yo le voy a conectar me le voy a conectar mi arrancador directo y ahorita vamos a ver si es cierto miren aquí ya lo llevo para que vean se llama remote starter entonces esto sólo ponemos al cablecito que ustedes ven ahí arriba delgadito verdad ahí está uno delgado ahí lo vamos a conectar entonces se lo meto por aquí ya lo tengo conectado allá en el positivo entonces aquí lo conectamos miren chequense eso a ver si alcanzan a ver por ahí y listo ahora ya desde aquí desde mi control debería de dar marcha miren aquí le voy a hacer y no da nada miren fíjense que nos indica eso al no dar marcha quiere decir que la marcha no sirve no hace ni pío ahora lo que voy a revisar es que llegue corriente al conector grande al que trae luz constante podría haberse aflojado desde la batería o desde donde venga el cableado grueso entonces para eso necesitamos de nuestro multímetro multímetro no 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 multímetro nuestro texteador de luz así que regresamos listo muchachos miren aquí estoy texteando ahora que a ver si pueden ver por aquí tengo mi texteador ahí hay tierra y voy a tocar el que les menciono escuchen ahí hay luz ahí hay tierra entonces estoy haciendo mi test le estoy poniendo yo sé que tal vez no se mire bien clarito por el teléfono pero si hay luz constante en el en el cable grueso ahora vámonos al delgadito miren a ver si miren ahí disculpen que no les grabo bien clarito pero miren ahí no hay nada dale llave ahí miren ahí llega la corriente la marcha es el problema muchachos así que sin más ni menos por eso no da marcha no hace nada ningún clip ni pasándole corriente no nada o sea que el problema lo tenemos en el motor de arranque ahora este motor de arranque por lo que yo veo no se lo también lo pusieron muy escondido miren ahí está un braque del soporte no sé no sé qué está la acaban de poner verdad y que ya ande fallando son reconstruidas para aclarando no hay marcha nueva más que si la compras en la agencia así que muchachos pues yo de esa manera concluyo con mi bien con mi diagnóstico mi vídeo porque el problema es la marcha ahora sí que si lo hacemos si cambiamos la marcha ya te lo estaré enseñando pero te quería enseñar qué es lo que tienes que hacer también puedes puentear desde ahí con una con un desarmador si no tienes el testeador con un desarmador desde ahí mira y se alcanzan a ver ahí puedes poner un desarmador pequeño y puentearle obviamente no desde ahí puedes como quien dice prenderlo directo si el switch estuviera abierto entonces ahorita aquí a lo que yo voy vamos a rechazar una llamada a lo que yo voy es de que si el carro si el carro no tuviera ningún problema con la marcha desde ahí o en el como con el encendido pues debería de dar marcha tata 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 debería de estar dando marcha ya que no prenda por otra cosa que la computadora o eso ya eso ya nos vamos a otro paso pero no hace ningún clip y eso es la pura marcha no es la batería no es otra cosa nada más que la pura marcha ahí es donde nos vamos a enfocar motor de arranque starter así que nuevo pero pues batalloso o digo batalloso defectuoso diríamos nosotros si si hiciera un clip por prender entonces yo ya voy a revisar la polea del cigüeñal para ver si no está amarrado el motor pero en este caso nada más el puro motorcito hay que cambiarlo muchachos seguimos avanzando preguntas y comentarios en los vídeos más recientes mecánico sánchez se despide desde la oscuridad de aquí de finis arizona miren aquí estoy miren que miran nada verdad así que ya es la marcha hay que cambiar muchachos nos vemos no lo que cambia aquí fue el alternador así que arre seguimos avanzando desde finis arizona saludos a la banda cambie fuera pare usted de sufrir le vamos a decir al cliente que siga sufriendo bueno muchachos nos dieron luz verde de cambiar la marcha motor de arranque así que vamos a iniciar por ya iniciamos desconectando la batería en la capuela allá se encuentra la batería para desconectarle vamos a quitar dos tornillos aquí por donde está midiendo está uno y ahí arriba está el otro con el lado 15 yo lo haré con el impacto así que vamos a quitarlos los dos voy a ver si lo puedo hacer de volada con mi impacto y se lo voy a meter de por ahí de ladito ya se me dejara listo muchachos así que aquí vamos y aquí vamos vamos a ver si podemos quitar el primer tornillo listo nos bajamos hacia acá y listo miren que de volada y vamos a sacarlos ahí está ahí lo voy a dejar vamos a sacar la marcha le voy a meter mano por esta parte si ustedes alcanzan a ver aquí voy a meterle la mano ahí está ya salió vamos a desconectar la luz constante bueno más bien el cable si yo ahora le damos la vuelta miren aquí le damos la vuelta y con el dado 13 vamos a desconectar le este que es en la luz constante dado 13 listo muchachos miren ahí está ya lo estoy quitando por aquí estoy metiendo mi mano de escondidas de un de un lado a ver si miran por ahí ahí está ahí quitamos la tuerca listo ahora trae una trae otra otra una guachita la vamos a sacar si es que se nos deja esta mendiga guachita no me deja miren qué estrés a veces lo más sencillo es lo que te hace perder tiempo lo más fácil pues ya es cuestión de destrabarla ahí voy sacando el cableado y ahí está listo ahora lo vamos a sacar hacia cuál lado hacia este lado de donde pues ahora sí que para para nuestro lado verdad en esta dirección ay mamá ya sentía que me rompía los dientes ya sentía que me rompía los dientes pero qué creen ahí no sale aquí no va a salir porque no va a salir me estorba el mofle ahora vamos a buscarle otra otra posición para dónde para enfrente ni maíz entonces va a salir para un lado o qué onda ver no no sale no lo puedo creer se me hace que vamos a tener que quitar el lo del volante no puedo creer no le voy a buscar posición no sale y no sale no hay posición de donde salga miren pues no sale la marcha muchachos vamos a tener que quitar si vamos a tener que quitar este tubo con el 11 desde aquí miren aquí está un tornillo por esta dirección lo voy a quitar con el 11 así que no nos queda de otra que desconectar de ley y lo de donde se conecta en el sinfín el volante miren es este este tornillo hay que quitarlo de ley listo muchachos ya quitamos el tornillo me costó un huevo y la mitad del otro como quien dice ahora sí que se sentía que estaba pero que pasaba de lado a lado aquí lo vamos a quitar es el dado el media puedes utilizar el 13 pero es el dado media aunque todos los tornillos por lo general todo el que cruza aquí es siempre es 11 todas las veces es 11 este salió en más grandecito como quien dice se puso sus moños ahora lo que vamos a hacer es de sacarlo miren aquí lo vamos a sacar bueno la marcha la debería nada más de recorrer ya para allá porque me está estorbando pero lo vamos a sacar desde esta posición desde aquí tenemos que mirar eso le hacemos juego y pareciera que no se me deja vamos a ver vamos a verlo desde otra perspectiva miren desde acá y ahí va saliendo miren ahí salió listo ahora mira la posición no se tiene no vamos a girar el volante para ningún lado en esa misma posición lo vamos a sacar ahí ya pues ahora nos ponemos para este lado miren y aquí ya podremos sacar la marcha así que ojo con eso trucha no le muevas ahí está ahí le vamos a hacer espacio para que la podamos sacar mira aquí la traigo aquí la traigo la traigo la traigo la traigo la ventamos por allá y ya tenemos aquí la nueva listo para meterla miren la vamos la vas a meter de la misma posición mira ahí está el volante se me quiere hacer para ya ya entró ya una vez entrando ya puedes volver a poner el volante para atrás así que desde este ángulo de acá te voy a enseñar cómo metérselo lo vas a parar lo vas a parar y se lo vas a meter ahí mira ahí viene la marcha lo hacemos hacia allá hay disculpa la la meneadera y le metemos ir ahí viene viene y listo procedemos a meter el tornillo y listo muchachos ponemos para atrás la luz constante también hice por apretar este ya que éste estaba como flojito pero esa está al 100 vamos a acomodarlo para atrás y pues ahora sí que a presentarle la marcha trae una guía trae como un un chilito en un lado no se los enseñe o bueno si ahí está mira esta es nuestra guía para poder poner los tornillos bien bien presentados así que regresamos muchachos pues ya terminé ya pusimos los dos tornillos nomás me falta poner el del volante y escuchen ahora sí lo bonito lo bonito que es lo bonito darle marcha vale pare usted de sufrir que sí que sí que no que no bueno muchachos vos otro trabajito del mecánico sánchez ya se la saben estamos al millón suscríbanse porque ya le quiero pegar a los cien mil suscriptores y la historia del mecánico pronto más pronto de lo que canta un gallo la van a la van a escuchar ustedes la historia como inicie en la mecánica y por qué inicie verdad porque todo tiene un porqué entonces no cuesta nada suscribirse yo sé que del diario estoy subiendo de vídeos vídeos y vídeos tal vez a ti no te guste uno o no te no sea de tu agrado pero pues hay de todo y para todos muchachos así que esto de suscribirse nada más es cuestión de pucharle un botoncito y eso es todo así que ya se la saben seguimos avanzando desde finis arizona saludos a la banda pues ya sabemos que son demasiados suscriptores entonces no puedo mencionar todos los nombres pero pues cuando cuente la historia ahí les voy a mencionar a cada uno de ustedes que está al al que al millón viendo cada vídeo así que al ratito les voy a subir otro ya ya es hora de subirles otro vídeo para que vean ahí como más caliguana mecánico sánchez seguimos avanzando recuerden para esta pareciera el mismo procedimiento de la gran caraván 2014 que cambié nada más que son los mismos dos tornillos nada más que aquella pues estaba escondida y que hay que quitar más cosas en este simplemente hay que quitar el yugo o como le llamamos le llamamos creo yugo este que es el del timón no más viene la palanca del timón porque esto es en la cremallera y pues ahí se conecta y con el dado 13 o 12 digo el media y el 13 con ese lo quitas bueno pues sin más ni menos me paso a retirar seguimos avanzando desde finis arizona a recambio y fuera